Buenos días a todos ustedes. El Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo les da la más cordial bienvenida a este foro denominado Propuestas de Diseño Curricular de la Formación para el Trabajo que se desarrolla en el marco de los trabajos del diplomado Diseño de Planes y Programas de Estudio de la Formación para el Trabajo Una vez más, bienvenidos sean todos ustedes. Nos honran con su presencia en este acto las siguientes personalidades La licenciada María Alejandra Ortiz Bosa, Directora Técnica de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo El licenciado Baltasar Jiménez Martínez, Presidenta de la Región Occidente y Subdirector de la Coordinación de Lazo Operativo de la DGCFT en el Estado de Guanajuato Licenciado Juan Edil Méndez Ríos, responsable del CIFOR Licenciada Olga Nelly González Cruz, Jefe del Departamento de Desarrollo Curricular y Docente de la Supervisión Académica y la Doctora Yolanda Vera Chávez, Asesora de la DGCFT en el Desarrollo del Diplomado Solicitamos amablemente al licenciado Juan Edil Méndez Ríos, responsable del CIFOR, sea tan amable de dirigirnos un mensaje de bienvenida y a la vez presente el programa de actividades de esta jornada. Buenos días compañeros, compañeras de los distintos estos que nos acompañan de las especiales de construcción de ropa, administración y contabilidad. Sean todos muy bien y gratamente venidos aquí al Centro de Investigación Federal de la Formación para el Trabajo. CIFOR, es un honor para nosotros que nos acompañen y estén aquí con nosotros en este cierre del Diplomado y particularmente en estos trabajos de los foros para presentar los avances que se tienen en las distintas especialidades que han ido construyendo para renovar nuestra oferta educativa. La verdad es un gusto tenerlos a ustedes aquí, a todas las personalidades que están aquí en el presidio. Sabemos que la agenda de trabajo es algo así, es intensa. El que tengan un espacio para venir a revisar y acompañar los trabajos es refrendar el compromiso de la Dirección General, de la Dirección Técnica e impulsar los trabajos de ir renovando nuestra oferta educativa, de consolidar procesos, sobre todo en el marco del modelo educativo. Me es muy grato también ver muchas caras familiares y conocidas que nos fuimos encontrando en ese proceso y ver que con este diplomado que tenemos, con el foro que hoy se presentan estos trabajos, todas esas inquietudes que se presentaron en las regiones cuando se trabaja el modelo se van concretando. Hay una intención fuerte del doctor Efén Parada en que vaya habiendo mucha consistencia entre los proyectos y lo que vamos a realizar en las partes operativas. Que este modelo educativo que empezamos a trabajar se vaya fortaleciendo con la visión de los maestros. Una parte ya la hemos vivido con la regionalización, ahora estamos viendo los diplomados de la oferta educativa para renovarla, el trabajo colaborativo que ustedes hicieron. Sabemos que no ha sido una tarea sencilla, han sido bastantes meses de entrar a la plataforma, revisar los trabajos, estar en contacto con nuestros asesores. Es una nueva forma de gestión y eso ha implicado que nos volvamos a reconocer y a volver a encontrar a través, como repito, de una formación en línea, pero a veces encontramos también espacios como el día de hoy para que estos trabajos tengan rostro, que nos volvamos a encontrar y establecer esos pasos comunicantes que se han ido fragmentados. Pues de verdad es un gusto que estén el día de hoy aquí todos ustedes. Agradecer nuevamente al Presidium por las agendas que sabemos de trabajo de la dirección. Son arduas, en la región es nuestra área menor. A la doctora Yolanda Vera, que muchos de ustedes se ubican y conocen, que nos acompañó en todos estos procesos del modelo educativo, que también ya es una cara amiga. Y de verdad, sean muy bienvenidos. Y bueno, les comparto adicionalmente. Hoy es el segundo foro que tenemos. Estos trabajos ya los iniciamos el día lunes. Fue un trabajo muy interesante, fue una jornada de mucho trabajo, pero ver plantar las visiones de las especialidades para ir conformando algo que es innovador en nuestro sistema. Tener planes y programas de estudio. Y empezar a formar una idea distinta a lo que debe ser la gestión académica. Hoy vamos a tener un ejercicio similar, nutrido de la experiencia del primer día. Y vamos a tener una conferencia que nos acompaña a la doctora Yolanda Vera. Vamos a tener la presentación por parte de ustedes de sus resultados de estos trabajos. Y tenemos una sesión de cierre. De verdad, ha sido una jornada muy intensa. Los compañeros de aquí de Cifor han estado muy atentos para que ustedes tengan las mejores condiciones. Los que llegaron desde el día de ayer, que nos vimos todavía en la noche, pudieran estar cómodos. El día de hoy van a estar muy al pendiente también de las necesidades que ustedes tengan para que se sientan como en casa. Y que esas horas que invirtieron de trabajo para llegar aquí, porque también es trabajo trasladarse, se sientan confortados y acompañados. De verdad es un gusto, reitero, bienvenidos a todos y muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Edil. Y amablemente solicitamos también, así mismo nos dirija un mensaje institucional a la licenciada Ortiz, así mismo como haga la apertura de los trabajos de este acuerdo. Me da gusto coincidir además, no solo porque veo caras conocidas, con mucho gusto, con mucho cariño, sino sobre todo porque veo caras nuevas. Eso quiere decir que la ola va creciendo, que de una u otra manera nos estamos acercando. Ayer uno de los grupos que presentó el de diseño y elaboración de bombes de madera presentaba como parte de sus conclusiones el hecho de haber aprendido a manejar las tecnologías de información y comunicación y fundamentalmente de acercarse, saber que detrás del WhatsApp, del chat, del Face, del Skype y de todo ese nuevo acervo, ese vocabulario de que nos vamos apropiando poco a poco, saber que detrás de ellos estaban las personas, los y las presentes, que interesados en la mejora del sector de seguridad ocupacional, habían hallado en esas herramientas tecnológicas una forma de estar juntos. Pero coincidir hoy, estar aquí juntos, conocernos, que no nos conocemos todos, vernos de cerca, tocarnos, compartir estas expresiones. Pues justo ayer comentaba con el grupo de Chihuahua, este hombre lo hubiera impreso para que se vieran más de cerca los mapas curriculares, porque las propuestas eran muy interesantes. Bueno, me da mucho gusto ver que ahora alguien dijo, hay que llevar esto, queremos que nos vean, queremos sí presentar. Y sabemos que detrás de estas presentaciones aparentemente sencillas, hay un enorme trabajo. El trabajo de ustedes, el trabajo que a lo largo de estos meses le he dedicado un tiempo, dinero, esfuerzo y todo lo demás, no me cabe la menor duda, le robaron tiempo a la familia, a los amigos, a los compromisos personales, para poder estar hoy aquí reunidos y hacer una propuesta. Celebro pues la coincidencia, no sólo con una política educativa de la que ya Juan ha dado buena cuenta de los esfuerzos del doctor Efraín Parada Arias, quien por supuesto les envía su saludo. Los esfuerzos, digo, por renovar, por transformar, por innovar, por ser lo que siempre han sido los ECATIs. No sólo una opción, sino una posibilidad de mejora siempre. Siempre le están apostando los ECATI a ser mejores, a la mejora continua. Bueno, desafortunadamente, en términos de equipamiento y de muchas otras cosas, por más que le apostemos, parece que los pesos no acaban de bajar. Y a veces cuando bajan, tampoco llegan. Y si me permiten la dirección, no puedo dejar de contarles una anécdota que le hacía, en alguna ocasión, el CEO de Jalisco, donde le llevó un recurso a los planteles de la entidad, y él fue ahí al Estado, con quien correspondía, a recuperar el dinero, y entonces el responsable le dijo, venga, acompáñeme. Estaban los Panamericanos en Jalisco, hace unos años, lo recordarán. Y entonces dice que lo llevó a las instalaciones de los Juegos Panamericanos. Y le dijo, vea que el trampolín, sí, abajito dice, gracias a los ECATI. Bueno, sirva esa anécdota, mala vida, para hacer evidente lo que ya se hace también, cada vez más evidente en nuestras aulas. Nos falta equipamiento. Pero ayer, en ese escenario un poco promisorio, aunque todos los días estamos batallando, desde el área que nos compete, ayer el grupo que presentaba decía, bueno, es que tenemos que ver otras opciones. Para acercarnos a construir una propuesta curricular, para mi especialidad, jamás llegaré a tener ese equipamiento para estar en el nivel avanzado de mi propuesta. Pero sí que puedo empezar a mirar la vinculación a otras formas, como la formación dual y en alternancia, que ya hemos probado en los ECATI, y que pueden ser, por qué no, una posibilidad de concretar el currículum, las propuestas curriculares, en la realidad cotidiana, en lo que nos impone. Por todo lo que he escuchado allí, porque no me cabe la menor duda que hoy darán cuenta de propuestas innovadoras, de cambios congruentes con el contexto, ya no del escritorio de Avenida Coyoacán, digo, de Avenida Revisión del Norte, sino desde las aulas, desde lo que ustedes van trabajando cotidianamente. Por todo ello, insisto, me siento muy honrada de estar en este segundo día, en este foro, realmente segundo día, pero primer foro para las regiones occidente y noreste, que hoy nos acompañan. Sea pues este el pretexto para reiterar el sentido de la gestión actual en la formación para el trabajo, el cambio, la innovación, que no quiere decir el olvido, la memoria sigue teniendo su sentido. Memorizar, y sabemos muy bien quienes hacemos la capacitación para el trabajo, a veces memorizar esa parte procedimental es necesaria, es fundamental. Los pasos 1, 2 y 3 siguen siendo, en muchos sentidos, los pasos 1, 2 y 3. Y ayer comentaba sobre el titular de un periódico que decía, por fin, después de 58 años, el modelo educativo, y yo decía, no, no, a ver, este vendido. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí ahora conmigo, quienes hemos hecho, quienes hemos participado en la educación de este país, y hemos hecho de ello nuestra vida profesional, sabemos que no hace 58 años que las cosas apenas cambiaron. Sabemos que cada vez, y no diría cada sexenio, a veces con las aportaciones de la investigación y de la propia innovación, vamos reconfigurando nuestra práctica, reconfigurando, haciendo de nuevos elementos nuestra práctica, es decir, el modelo educativo, y completándolo en las ambas. Y yo decía ayer, no pude menos que pensar en mi propia historia educativa, que empecé con los libros, aquellos de la patria con la bandera agarradita, mis hermanos siguientes tuvieron los de Echeverría, aquellos de Cacuincito más corrientito, pero que me encantaban los monitos, eran menos ellos que la patria aquella, y luego mis hijos con otros libros, y así. Entonces, ciertamente, la educación exige de un dinamismo, de un cambio, de una reflexión continua de lo que hacemos. Y esa reflexión, eso que ustedes han hecho a lo largo de estos meses en el diplomado, se verá hoy reflejado en la expresión que ustedes saben de su propio trabajo. Por todo ello, estoy convencida de hacer una sesión extraordinariamente rica para todos y cada uno de los que estamos aquí. Bienvenidas, bienvenidos a este foro, propuestas de diseño curricular de formación para el trabajo, que hoy nos presentarán sus resultados, región noreste, región occidente. En la primera relación de 15 de este 15 de marzo de 2017, a nombre del doctor Efraín Parada, y a nuestro director general, quisiera dar formal apertura a este foro, propuestas de diseño curricular de formación para el trabajo. Será efectífico, no me cabe la menor duda. Gracias. Y enseguida vamos a pasar a una actividad de integración grupal que quedará a cargo del maestro David Larant. Gracias. Gracias, bienvenidos a CIPRO. Siguiendo la temática de la que la doctora expuso en su conferencia, vamos ahora a hacer una técnica de integración, a lo cual voy a pedir que se haga una moderación de 1 a 6 para 1 a 6 equipos, por favor. Al fondo del aula hay 6 mesas cada una numerada. Tienen un material con el que van a trabajar. El trabajo del equipo va a ser construir una torre. Tienen dos hojas de papel, cinco abatidenguas y 25 vasos de misericordia. Tienen que usar todo el material. No se puede romper el material, pero lo tienen que usar todo. El objetivo es construir la torre más alta y estable. Al final se va a verificar la estabilidad. Para este efecto van a tener ustedes 15 minutos. Y como pegamento es cinta de silla. No se puede usar otra cosa. Nada más la cinta de silla. ¿De acuerdo? No, el papel ya al final lo que vamos a hacer, volverlo a hacer, ir a negarlo. Y la que más alta no se puede usar. Y la que más alta no se puede usar. ¿De verdad? No, no, no. Que no hay que gastar la tinta de silla. A la mejor un salto. Pero se puede usar una base de cuatro. O sea, pegarlo, pegarlo para que no se... Toda la mesa no se pierda. Si los pisos son los pisos, ¿verdad? Pero más alta. Para que sea lo más alto. La más alta, pues sí. Ándale. O sea, una base de cuatro bases. Cuatro. Cuatro, cinco. Y ya ahí nos vamos para arriba. Y si vamos colocando cinta de tal manera que nos... Ya tenemos la base de luz. Sí, si, cuatro o cinco. ¿Por qué? Tenga dos o tres para que sea aceptable. Probablemente eso es lo que se aparte. Para que se aparte el peso. No. ¿Me lo pongo muy alto? ¿Me lo pongo muy alto? ¿Pero en algún momento? ¿Me lo pongo tres abajo y vamos poniendo otras? ¿Tiene estabilidad? ¿La voltea arriba? ¿La vamos con el tren? ¿No está tan fuerte para el equilibrio? Tienes que pensar también en estabilidad. A ver, ¿por qué no le hacemos así? ¿ snel? ¿La второй tiempo ve la pequeñonía? ¿Ayer have compared a 10 min? ¿Cuánto para que estén? ¿Pero en dream routing o tus cadenas? Sin mirarタampé alguna vez ni un narcotráfico. ¿Pero en mí nuestra changing takes place? ¿Tenés vendrá a las unidades? ¿Se puede ayudar a la方 de 1, citizenry? Willi Th obviamente el compromiso. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Hilda Zarate Castillo y soy presidenta de la Academia de Convección Industrial de Roma. Nosotros para esta presentación hemos elaborado un video o diapositivas con audio, en el cual plasmamos el trabajo que como equipo de diseño curricular hemos venido desarrollando durante todo este proceso del diplomático. Entonces vamos a iniciar con su proyección y al final vamos a dejar un espacio para hacer las conclusiones por parte de todos mis compañeros. El diplomado diseño de planes y programas de estudio de la formación para el trabajo considera cuatro actores en el equipo de trabajo. La subdirección de enlace operativo con la participación de un servidor, Juan Toledo Gil, subdirector de enlace, y Juan Manuel Hernández Pérez del área técnica académica. El equipo de SIGAPI 184, cuatro docentes de la región noreste y un coordinador del campo de formación. El análisis corresponde a la especialidad académica. Los cursos propuestos se desarrollan para los cuatro trayectos formativos, para el emprendedurismo, el trabajo, para la vida, la ciudadanía y la comunidad, y para iniciar, continuar o... Respecto a los contextos externos, conoceremos los ámbitos productivos, económicos, social y cultural y educativo. Obteniendo información sobre la dinámica económica, los cítulos de la iniciación de la especialidad ocupacional, la participación de la mujer en el área laboral como emprendedora, los avances de la ciencia, la tecnología y la globalización. Permitirá identificar las necesidades de actualizar los contenidos y currículos de los aprendizajes, infraestructura y al personal docente en los métodos actuales de enseñanza aprendizaje, con el propósito de cubrir necesidades en la sociedad actual. De igual manera, revisaremos y analizaremos el contexto interno, donde aprenderemos respecto a los hechos, los principios y orientaciones que emergen en el desarrollo histórico, filosofía institucional, políticas educativas, modelo educativo y académico, y el análisis jodos del plan de estudios en caso de tratarse de una actualización y jodas del plantel. Con la actividad de cursos humanos, financieros, materiales y técnicos que forman parte de la institución en la dirección general de Centro de Reformación para el Trabajo. Sin dejar de lado las demandas y tenencias de los sectores locales, regional, nacional e internacional, que indudablemente son factores a continuidad de la administración social. De todo ello, obtuvimos información de esa área para determinar los saberes teóricos o conceptuales, prácticos o procedimentales y axiológicos, determinantes para evaluar las competencias de los programas estudiantes, para con ello, desarrollar áreas de oportunidad como la actualización del currículo, la actualización de directivos y personal docente para estar a acuerdo a las necesidades actuales, transición de la implementación de los métodos de teñezas tradicionales, para construir monstrual y mucho formativo. Corresponde a este capítulo describir los procedimientos a realizar para definir los elementos iniciales y esenciales de un gran estudio, que retirar el diseño curricular como hilo conductor en la toma de decisiones que implica este proceso. Se encuentra conformado fundamentalmente por dos apartados. El primero precisa conceptos básicos y el siguiente describe el proceso de elaboración o determinación de cada uno de los elementos mencionados. Estos lineamientos se enfocan al establecimiento de elementos básicos para delimitar la conformación del plan de estudios, entre ellos se contemplan. Primero, la conceptualización. Se refiere a los trabajos de elaboración del plan de estudios que exigen el manejo preciso de conceptos esenciales relacionados con el porqué de su conformación, qué se espera lograr con él, cuáles son los requerimientos de entrada al mismo, qué competencias adquirirá la persona de estudiante, cómo usarla y qué debe hacer para la certificación respectiva. Y segundo, la justificación, como la argumentación de la elaboración del plan de estudios. Los objetivos refieren lo que se espera lograr con la conformación del plan de estudios. El perfil de ingreso es el conjunto de competencias que debe poseer la persona de estudiante antes de incorporarse a alguno de los trayectos formativos. Los requisitos de ingreso son referimientos relacionados con la documentación comprobatoria de la formación académica recibida previamente. El perfil de ingreso representa el conjunto de competencias que desarrollará la persona de estudiante al concluir un determinado trayecto de formación dentro del plan de estudios y proporciona la pauta para la definición de contenidos a considerar en la elaboración subsecuente de los programas de estudios. Campo ocupacional de un trayecto formativo. Al concluir su trayecto formativo, la persona estudiante podrá desempeñarse en en preturismo, como modista, alta costura y arreglos de ropa. Mercado laboral, industrias manufactureras, talleres de costura, talleres de arreglos de ropa, casas de moda y alta costura. Vida, ciudadanía y comunidad. También para iniciar, continuar o concluir estudios, se podrá desempeñar en escuelas de diseño de moda, ingenierías textiles, diseño industrial vestido y sastrería. La modalidad de la especialidad de confección industrial de ropa es presencial. Los requisitos de acreditación y certificación es cuando el alumno acredita la totalidad de sus módulos que integran los requisitos de la especialidad, así como contar al menos con el 90% de asistencia al curso, acreditar y el 100% de los ejercicios básicos de los objetivos y para el diploma de especialidad, haber usado y acreditado los cursos que conforman la especialidad. Los diplomas que se obtienen son en forma presencial, en línea o reconocimiento oficial de la conferencia ocupacional ropa. El módulo 3, estructura organizacional y programas de estudio, permitió reflexionar sobre la organización y estructura de un plan de estudios en tres momentos. Definición de cursos, elaboración de la estructura y construcción del mapa curricular, así como la elaboración de programas de estudio, logrando de manera creativa e innovadora, realizar una propuesta de actuación en el campo de una especialidad ocupacional, que en nuestro caso fue confección industrial de ropa. Nuestra propuesta es la siguiente. Hasta aquí hemos llegado al corazón del diseño curricular. Se analizan las competencias, se clasifican en niveles, trayectos, se asigna un orden mediante varias herramientas, entre ellas la de PERC, arrojando como producto un mapa curricular. No es una tarea fácil llegar hasta aquí, pero la experiencia obtenida es enriquecedora. La propuesta sabemos, se tiene que ocurrir aún más en las futuras reuniones académicas. En la elaboración de un programa sintético, reflexionamos cómo integrar los saberes. Saber conocer, saber hacer, saber ser. Hicimos una realidad las teorías del constructivismo social y el enfoque socio-informativo. En la secuencia didáctica, el actor principal es el estudiante. El docente es un facilitador preocupado en potenciar las actividades cognitivas, afectivas, metacognitivas, procedimentales y sociales del estudiante. Además, favorecer escenarios que permitan el desarrollo de competencias contextualizadas para crear así un aprendizaje significativo y autóctono. Repasamos los conceptos de técnicas, estrategias, sus clasificaciones y sobre todo identificamos aquellas que nos ayudan a desarrollar las competencias. Reflexionamos acerca de la importancia de la evaluación, los tipos de evaluación y cómo potenciar la metacognición. En esta línea de acción tenemos organización y gestión. Como objetivo es planear las acciones que facilitan la operatividad del plan y programas de estudio que garanticen la óptima calidad de la formación para el trabajo en un ambiente deliberativo, de colaboración y abierto, en donde sea un factor fundamental en el entorno local, regional y nacional. Ya por último, la quinta línea de acción es seguimiento y evaluación. Tiene como objetivo valor de fortalezas y debilidades de puesta en marcha de los planes y programas de estudio y con base a ello, reorientar y adaptar el rumbo de acuerdo a lo identificado diseñando acciones de mejora. En esta situación tenemos los puntos críticos durante la puesta en marcha. Los puntos críticos serían los siguientes. Punto crítico, causas que lo originó, objetivo a atender y lineación de acción. En las acciones de mejora tenemos acorto, mediano y largo plazo, en los cuales tenemos la realización de la difusión de los cursos. En el resultado tenemos capturar estudiantes necesarios en base a la oferta educativa que ofrece el plantel. Primeramente los responsables serían el director, jefes de área del plantel, instructores y personal de apoyo. También tenemos como acción de mejora evaluar el plan y programa de estudios, en el cual tenemos el resultado a obtener el plan y programa de estudios, ajustando a los resultados de la evaluación. La puesta en marcha y el programa de estudios requiere tener objetivos, ventas, estrategias, formas de organización, recursos, acciones y mecanismos, con el propósito de controlar y optimizar los procesos de operación y con la finalidad de guiar y orientar, además de prever requerimientos humanos, físicos y materiales, e involucrar a los responsables de la implantación y a los actores que intervienen en el proceso. La puesta en marcha requiere de sensibilización, esto es, involucramiento activo y colaborativo, formación de los recursos humanos, el desarrollo profesional y personal de actores involucrados, adaptación de infraestructura, prever actualización de guías mecánicas y de equipamiento, organización y gestión, facilitar la operatividad del plan y programa de estudio, seguimiento y evaluación, valoración periódica de las fortalezas y debilidades. El plan en puesta en marcha permite prever los requerimientos humanos, físicos, materiales y de carácter organizacional para la instrumentación de la nueva acción formativa, contribuyendo a optimizar las condiciones de operación del plan y programa de estudio y a lo largo de los propósitos de formación esperados en relación con las demandas del entorno. Gracias. Gracias. Conforme avanzamos en el diseño curricular, se incrementa el conocimiento acerca de conceptos, teorías, contextos, necesidades, tendencias, perfiles, saberes. Es como si se hubiera hecho la luz. Aprendimos cómo formular una competencia en función de dar solución a una problemática. Después de esto, se llega al corazón del diseño curricular. Se analizan las competencias, se clasifican en niveles, trayectos, se asigna un orden mediante varias herramientas, entre ellas está la de PER, arrojando como producto un mapa curricular. No es una tarea fácil llegar hasta aquí, pero la experiencia obtenida es enriquecedora. La propuesta, sabemos, se tiene que ocurrir aún más en las futuras reuniones de academia. Finalmente, se desarrolla un programa sintético. Por primera vez, se desarrolla una secuencia didáctica en la que reflexionamos cómo integrar los saberes. Saber conocer, saber hacer, saber ser. Hicimos una realidad, las teorías y conceptos analizados. Repasamos los conceptos de técnicas, estrategias, sus clasificaciones y, sobre todo, identificamos aquellas que nos ayudan a desarrollar las competencias. Reflexionamos acerca de la importancia de la evaluación, los tipos de evaluación, cómo potenciar la metacognición. Buenas tardes. De aquí lo que yo les puedo comentar es que es un trabajo arduo, pero importante. Importante el poder involucrarnos. Comentaba yo con mis compañeros que de una manera individual no lo logra uno. Necesita el trabajo en equipo. El apoyo de todos para poder lograrlo. Y así fue como sucedió. En este caso, cuando iniciamos los procesos, como tuvimos anteriormente aquí en la conferencia de la doctora, es muy cierto. El trabajo en equipo, pues, como que empezamos con no tanta confianza, pero conforme va avanzando, se puede lograr todo eso. Y si estamos unidos y nos apoyamos, se puede dar un buen logro, algo que pueda llevarse a cabo. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo varias veces en que estuve a punto de declinar, de decir, este, no, ya mejor no, esto es mucho. ¿Sí? O bien se presentaba en otras situaciones, pero aquí lo que cuenta es el trabajo. El trabajo que mis compañeros, el apoyo de ellos, porque de esa manera es como yo pude concluir, con el apoyo y el decir, si se puede, vente, todos podemos, y las aportaciones cuando se socializan, se sacan mucho más frutos. Es lo que les puedo decir de mi experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad no, bueno, para mí no fue fácil, la experiencia, pero sí muy enriquecedora, al tener el respaldo del equipo colaborativo, del equipo de diseño, y de nuestra asesora, y fue muy enriquecedora, muy enriquecedora, esta experiencia. Buenas tardes. Bueno, para nosotros en Coahuila fue algo complicado, juntarnos, reunirnos, buscar medios adecuados para poder comunicarnos con todos los participantes de la región, poder impulsarlos y no dejarlos atrás. Fue bastante difícil buscarlos, asesorarlos, apoyarlos, ayudarlos, guiarlos en algunas necesidades que identificamos. Pudimos percibir que teníamos muchos conflictos cuando ellos buscaban informaciones que desconocían cómo crearlos, los componentes externos, los referentes externos o internos, cómo crear los mapas curriculares o cómo obtener los métodos para los mapas PER y saber cómo obtener todas esas clasificaciones de cursos. Y a través de la participación en conjunto, a través de la comunicación, a través de mencionarles algunas líneas de acción a seguir, por dónde guiarse, por dónde buscar, algunos referentes de dónde obtener información, algunas lecturas de sus documentos. Pudimos crear esta propuesta curricular que nos costó bastante a los cuatro niveles de gestión desde la dirección general que no nos dejaron nunca, que nos estuvieron apoyando bastante. La compañera Carmen que lamentablemente no puede estar aquí con nosotros por alguna situación personal, pero indudablemente estaría feliz de estar con nosotros. No nos dejó nunca, siempre estuvo presente, siempre nos estuvo ayudando, buscamos todas las tentativas posibles para poder crear una buena propuesta, para poder analizar y obviamente escuchar todas las voces, tanto de personal de dicción general, personal de la subdirección, porque a veces la analogía a veces es muy complicado, pero con la metodología deliberativa, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, pues permitieron poder aceptar opiniones, buscar alternativas alternativas y métodos distintos para poder crear una buena propuesta. Nos hubiéramos podido tener a todo el personal con nosotros, pero por algunas circunstancias algunos de ellos ya están en procesos de jubilación, algunas de ellas pueden, algunos otros por necesidad de su parte del recurso no pueden estar presentes, pero con todo hacemos la presentación de todos ellos y nos permitimos poder crear esta pequeña presentación o video con audio para que pudieran percibir todas las personas que intervinieron dentro del proceso en algunos momentos y a la par en toda la estructura del seguimiento del diplomado. No pudimos rescatar a algunos de los compañeros por algunas necesidades o alejados de nuestro lugar y falta un poquito de apoyo por parte de la administración de la institución para apoyar al docente que en general solo en un plantel ante una situación de esta magnitud pues prácticamente fue reflejado ante un panorama distinto, ajeno a todo lo que hace y rescatarlos como le comenta la maestra fue algo complicado pero guiándola, llevándola y estando presente pues gracias a eso estuvo muy colaborativa y muy informada sobre esta situación y pues vamos como propuesta de nuestro actuar voy a hacer esta pequeña reflexión y videos para que lo puedan presentar y que lo pudieran ver los mapas curriculares que construimos son en función a cursos pendientes a la regionalización a lo mejor en algunas situaciones o en distintas regiones no se van a presentar de una manera similar pero en la región se trata de buscar que sean cursos que se puedan implementar en ese ámbito de competencia y obviamente alineados a todos los proyectos formativos en donde los alumnos puedan proyectarse con toda la cuestión principal de vida principal de vida porque estamos tratando de buscar que los planteles se lleven también como modelos educativos todos los valores insertados en toda competencia para que los alumnos consideren ese acuerzo de la vida como una manera distinta de pensamiento reflexivo y crítico entonces agradecemos mucho la participación de nuestros compañeros y pues les agradecemos mucho que nos hayan permitido estar presentes en este foro y hacer esta representación y reflexión de todo el trabajo que realizamos en la región con todas las deficiencias y todas las necesidades y todo el apoyo recibido por parte de los cuatro niveles que gestionan pues gracias bueno para terminar yo no quiero dejar pasar este espacio sin antes si de alguna manera presumir mi equipo de trabajo porque yo me he sentido fuerte en todo este proceso por el equipo que me respalda desde mi jefa de coordinación el grupo de enlace mis compañeras que siempre siempre van a la par conmigo en todo momento me han apoyado nunca me he sentido sola y tal vez ese es el respaldo que todos los compañeros necesitamos desde el momento adecuado ¿verdad? entonces a manera de sugerencia para los siguientes cursos que se vayan a aperturar nosotros teníamos como propuesta que no dejen solos a los compañeros docentes que si se va a abrir nuevamente en cada en cada institución se esté acompañando de todas las de todas las jefaturas de área para que el trabajo se saque eficientemente y que los resultados al final de cuentas realmente sean eficientes entonces trabajar de esa manera yo creo que no nos es tan difícil sacar toda esta investigación que al final de cuentas bueno se verá reflejada en las reuniones de academia que más adelante pues en su momento ya tendremos ¿verdad? entonces pues para mí eso era todo yo sí necesitaba decir que siempre he estado bien apoyada Muy buenos días nosotros venimos de la especialidad de administración los integrantes del equipo somos la maestra Alejandra Autiveros que ella no pudo participar el día de hoy con nosotros ella es del secante número 15 en Guadalajara de la dirección general la licenciada Zayde Galeana ella también nos acompañó durante todo el proceso durante todo el diplomado aquí presente el maestro Alejandro Salcedo del secante 81 en Zacatecas un servidor Jesús Merlos que yo vengo del secante número 35 en Moreira Michoacán las actividades económicas en México están ubicadas en el grupo terciario y este curso en particular de ventas lo enfocamos porque el comercio es como lo podemos ver aquí en la gráfica de Inegi es la segunda actividad que genera mayor crecimiento en el país por otro lado también es importante mencionar que las ventas no nada más funcionan para las personas que elaboran en el comercio sino también es muy importante tanto para la industria manufacturera que es la número uno y que de alguna manera ellos también tienen que vender sus productos para la industria de servicio inmobiliario y alquiler de bienes pero no nada más para ellos sino para cualquier persona porque al final del día nos vendemos y además de ello en nuestros secantes nosotros generamos y la idea es que las personas también se autoempleen y tienen que vender sus productos tienen que vender sus servicios y es por ello que consideramos que este curso de administración de ventas es muy importante y quisimos enfocarnos y hacer esta presentación hacia este curso bueno el contexto en general ¿cuál es? en un estudio de la CEPAR recogido por el gobierno del estado de Jalisco se encontró que los empresarios no tenían prácticas administrativas aquí algunas de las de las problemáticas la falta de conocimiento de mercado por ejemplo es decir ¿dónde es que vas a ubicar tu producto? este desconocimiento pues muchas veces también genera que no sepas venderle a las personas que verdaderamente son tus clientes ¿de acuerdo? hay algunos otros que se tocan en esta lámina y que son de carácter de administración también como una inadecuada práctica financiera que muchas veces también la utilidad que generan la revuelven con el dinero propio del hogar y y bueno eso también les genera vivir al día y no tener recursos otros que las decisiones se toman en una sola persona no hay una adecuada delegación gracias no hay una adecuada delegación y bueno en términos generales estos son los problemas que se encuentran hoy en día con los empresarios por tal motivo también esto se puede observar cuando en los datos que hay que a los 5 años que se abren 10 empresas 8 son las que están cerrando ¿por qué? por esta falta de prácticas administrativas bien el objetivo del curso es promover saberes administrativos y de mercado que integren ideas de forma clara y objetiva con el fin de identificar las necesidades y expectativas de los clientes para la ejecución de ventas exitosas hoy en día las ventas ya no son como antiguamente que se trataba de vender un producto a fuerza aunque no te sirve el producto si es correcto hay empresarios que así lo hacen sin embargo las ventas modernas no están orientadas hacia ello las ventas de hoy en día lo que tiene que hacer un vendedor con buenas prácticas como vendedor es detectar las necesidades del cliente y venderle a las personas lo que verdaderamente necesita no el producto que le quiere vender la gente no se levanta pensando en que voy a comprar hoy una televisión un teléfono de saludar etcétera sin embargo cuando nosotros tenemos una necesidad es cuando lo estamos buscando y cuando se combina esta necesidad con un buen vendedor se logra la venta entonces por eso consideramos que el vendedor necesita estos saberes administrativos y de mercado para poder conocer a sus clientes y lograr las ventas el perfil de ingreso es aplicar la comunicación verbal un vendedor necesita saber expresarse necesita tener dominio de sí mismo necesita también tener facilidad de palabra aplicar la comunicación escrita un vendedor llena reportes también interpretar instrucciones de manera verbal y escrita ¿por qué? porque necesita trabajar el equipo ya lo estuvimos platicando durante toda la mañana con la doctora Yolanda también el grupo el equipo que pasó anterior a nosotros nos comentaron la importancia del trabajo del equipo y este y este se logra a través de saber ejecutar lo que tiene que hacer y saber qué y cuáles son las actividades que desarrollen también los compañeros para poder llevar a cabo las ventas dentro del departamento el perfil de egreso comprender los canales de comunicación en la empresa y el mundo del trabajo es fundamental hoy en día hay muchas empresas que manejan tecnología para lograr sus ventas entonces necesita conocer estos elementos de comunicación que le va a facilitar el proceso de ventas la prospectación que es por ejemplo encontrar aquellas personas susceptibles a comprarte un producto entiende el concepto de comercio economía y sus factores un buen vendedor necesita conocer su mercado necesita conocer la competencia necesita conocer las tendencias del producto que vende entonces es importante también que entiende este concepto detectar las necesidades del cliente como ya lo había comentado es fundamental que sepa quién es su cliente y que sepa cuáles son sus necesidades satisfacer los requerimientos del cliente una vez que conoce estas necesidades bueno sabe cómo es que va a cumplir esos requerimientos y va a desarrollar una una relación a largo plazo la idea es que este cliente no sea tu cliente una sola vez sino sea tu cliente a futuro y eso lo vas a lograr con sinceridad con empatía con justamente saber que estás ofreciéndole un producto que está satisfaciendo sus necesidades promocionar información de acuerdo a los requerimientos del cliente es muy importante que sepa escuchar al cliente antes de tratar de venderle un producto porque muchas veces los vendedores no se permiten ese momento de saber qué es lo que el cliente pide pensando en hablar de los beneficios del producto y pensando en vender lo que él trae consigo entonces también es importante proporcionar esta información de acuerdo a los requerimientos de los clientes resolver conflictos que surjan en relación con el cliente si estamos pensando en una relación a largo plazo es importante también tener una buena relación con los clientes y si surgen conflictos poderlo resolver entender las etapas que comprende el ciclo de vida para poder lograr las ventas bueno hay que seguir una serie de pasos que nos van a llegar al cierre y es justamente cuando se presenta ya la venta y bueno aplica los diferentes tipos de cierre y manejo de objeciones cuando existen dudas todavía es cuando el cliente no conoce todavía de qué forma puede satisfacer ese producto y es un momento muy importante porque es cuando logramos dar lograr que el cliente sepa en qué lo beneficia tener el producto la estructura curricular es de la siguiente manera se sigue empezamos con el proceso de ventas con cada una de sus etapas posteriormente la planeación estratégica para que pueda el vendedor planear hacer una su lista de prospectos clientes etc cultura organizacional porque bueno también representa una empresa y es la cara de la empresa realmente prácticas profesionales las cuales se desarrollan a través de su labor y la experiencia que va adquiriendo como vendedor administración de calidad básica atención y comunicación con el cliente que es la final aquí es un poquito a detalle lo que ya les había comentado acerca de la estructura curricular qué es lo que se pretende desarrollar en los alumnos los aprender a hacer y los elementos personales cómo es que actúa un un vendedor qué es lo que dice qué es lo que cómo se expresa cognitivas un vendedor necesita conocer técnicas de venta su producto conocer muy bien a la empresa conocer el mercado conocer a la competencia y las productivas que sea un vendedor productivo a los vendedores se les mide conocía las que tengan de ventas cuáles son los requisitos de acreditación y certificación acreditar el curso con las evaluaciones correspondientes cumplir con todos los elementos que en CECATI solicitamos y bueno la obtención del diploma como conclusiones encontramos que el curso de administración de ventas no sólo beneficia a las personas de comercio sino beneficia a nuestros alumnos en general porque insisto ellos van a venderse van a vender su trabajo una vez que logren la especialidad que ellos van a estudiar con nosotros el curso de administración de ventas complementa muy bien los cursos de administración y el de mercadotecnia son la parte fundamental de las 5 M's de mercadotecnia sobre todo en la parte de producción el estudiante al ingresar del curso podrá realizar la venta de su producto mediante técnicas modernas es importante saber cómo es que vas a mover tu servicio o producto y bueno en un marco de formación para la vida la inclusión con equidad la sustentabilidad y la integración social son elementos que debemos desarrollar en nuestras aulas cada día cada día esto es la presentación y voy a darle el micrófono a mis compañeros para que también ellos puedan comentar acerca del trabajo en equipo que hicimos en estos meses los que integramos el equipo que trabajamos en este diplomado específicamente de la especialidad de administración nos dimos cuenta primero cuando de varias cosas primero nuestro programa de estudios se ha quedado obsoleto aún a pesar de que seamos una especialidad relativamente nueva que hemos caído en la obsolescencia entonces partimos también de la necesidad que hay entre los emprendedores entre los empresarios que se están generando y el problema radica en que la vida la vida de la empresa que se genera la vida del empresario pues no va más allá de tres años no va más allá de cinco años y me estoy diciendo a muy largo plazo el problema está radica pues en que ese emprendedor esa persona que sabe hacer las cosas ese trabajador ese carpintero ese mecánico esa persona que ha estudiado estilismo que ha estudiado confección de ropa sabe hacer perfectamente su trabajo porque bueno se ha capacitado en los decatis claro está pero no sabe venderlo no sabe venderlo no sabe colocarlo no sabe hacer alianzas estratégicas para ello pues la especialidad de administración consideramos que es una herramienta que puede caer y que puede caber en todas y cada una de las especialidades porque podemos enseñarles a emprender podemos enseñarles a administrar su negocio pero si lo que mi compañero acaba de exponer es sería la pieza medular de nuestra especialidad que sepa vender obviamente está acompañada de otros más cursos está acompañada por los cursos de administración básica mercadotecnia planeación estratégica mercadotecnia digital que es muy importante incluso podemos adaptarlo a administración de almacenes que también puede fortalecer otras especialidades como mecánica automotriz pero la clave medular está en administración de ventas por eso decidimos que fuera el tema de exposición entonces radica pues esa importancia de irnos actualizando detectamos esa necesidad de actualizarnos y detectamos la necesidad también de estar ofreciéndole a nuestros capacitados capacitación actualizada y capacitación acorde a lo que el mercado nos está exigiendo y hoy nos está exigiendo que seamos globalizados hace un momento escuchaba la palabra globalización que pensemos local pero también pensemos global porque ya tenemos competencia desde el otro lado del mundo y estos emprendedores que generemos deben estar con las herramientas con las habilidades básicas para competir contra ellos muchas gracias buenas tardes la dinámica yo les quiero comentar un poquito de la dinámica del equipo durante el diplomado tuvimos una serie de cuestiones en cuanto a la integración del equipo como bien comentaba la doctora Vera nos enfrentamos a una serie de retos en cuanto a por ejemplo los conocimientos que los maestros tenían en la presidencia de la academia y bueno la forma de organizarnos y de ir bajando la información a los conteneños lo que el maestro Merlos presentó es producto de todos los módulos de los cuatro módulos el equipo decidió así hacerlo porque decían que finalmente ese es el producto en el producto podemos ver los momentos podemos ver la organización regular entonces el equipo así lo decidió finalmente nos enfrentamos a muchos contrapientos como todos los demás equipos creo que en su momento lo han de comentar pero si tuvimos mucha motivación por ejemplo de la maestra 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 en todo momento a veces queríamos resistir por las actividades variadas que todos tenemos unos a otros nos decíamos ánimo podemos vamos a echarle ganas vamos a lo último ya es el último módulo y poco a poco nos decíamos como que nosotros motivando creo que eso es parte medular de cualquier equipo de trabajo de cualquier organización como comentaba la doctora Vera porque si no si no hay motivación yo creo que hubiéramos detenido la mayoría del equipo éramos muy poquitos pero aún así se veía como que el trabajo se condensaba un poco más porque nos repartíamos las cuestiones platicábamos entre nosotros pero aún así era muy bien su trabajo era más pues sí un poquito más pesado para todos en la experiencia que tuve yo con el diplomado para mí fue muy este tuve que trabajar muchas cuestiones en cuanto a organización del equipo en cuanto a organización de los contenidos en cuanto a estructuración de esquemas mentales que cada uno teníamos y compartir más que nada la información y cómo le íbamos a bajar a qué nivel íbamos a bajar poco a poco sin embargo bueno yo creo que finalmente tuvimos un buen producto los maestros en cuanto a este curso de ventas yo creo que es una especialidad muy amigable con todas las demás especialidades ocupacionales y este curso podría aplicarse a lo mejor viendo en cuestión un poquito más de estructura o de esquema curricular puede manejarse en todas las especialidades ocupacionales y finalmente las ventas más aún que documentaban los maestros pues es una oportunidad que pudiera insertarse o integrarse en las demás especialidades como parte de una estructura o un mapa más que nada les agradezco a todos gracias buenas tardes bueno como parte de la asesoría a este grupo no me resta más que agradecerles al grupo y felicitarlos porque como bien decía Saide comenzamos con un grupo de 15 participantes sin embargo yo creo que fue la cuestión de que algunos de ellos no se encontraban tan cerca o en la misma región como hubiésemos querido para hacer reuniones presenciales y así motivarlos o hacer trabajos en conjunto presenciales la propuesta que ellos están presentando finalmente se logró felicidades a todos gracias sobre todo por el apoyo y bueno se continúa muchas gracias por último quiero comentar dos cuestiones la primera que realmente fue muy importante el hecho de haber cursado el diplomado porque para hacer realmente un trabajo como el que se nos está pidiendo acerca de renovar la especialidad nuestros cursos son ya muy activos y necesitan renovarse y ampliarse la administración es muy amplia no nada más es administración y el mercado técnico hay muchos temas que se pueden desarrollar y se pueden mejorar y la segunda cuestión es que el trabajo en equipo que nosotros realizamos fue a través del internet a través de la tecnología a través de estar en contacto permanente para poderlo culminar adecuadamente la plataforma está muy bien por ahí empezamos con la comunicación sin embargo optamos también por por el teléfono por el whatsapp porque esto hacía más ágil había veces en las que no te metías a la plataforma por el trabajo pero ya los compañeros exponían más fechas de cuando se tenía que entregar cierta tarea o bien cuáles son los elementos importantes para realizar entonces es muy importante que para los siguientes grupos sigan trabajando en equipo utilicen la tecnología y quienes todavía no se acercan a ella tienen que hacerlo muchas gracias nosotros conformamos el grupo número 6 dentro del diplomado los secantes participantes son el secante 80 el 89 146 y la subdirección estatal del estado de Guanajuato así como el secante 175 del estado de Querétaro empezando con una introducción de este trabajo en equipo el siguiente trabajo es una muestra de las actividades desarrolladas del diplomado diseño de planes y programas de estudio de la formación para el trabajo realizado durante el periodo de septiembre del año dos mil dieciséis conclusión en este mes marzo dos mil diecisiete partiendo del análisis de la oferta educativa actual de la especialidad de contabilidad no se cuenta con el mapa curricular de esta razón por la cual la presentación va orientada a la exposición de la propuesta del mapa curricular como producto de la tercera etapa del diseño curricular denominada organización y estructura curricular por lo que hemos considerado la parte sustentiva orientada a la especialidad ya que a través de la representación gráfica logramos identificar los trece elementos curriculares partiendo de un plan de estudios la propuesta de cursos en sus tres niveles y cuatro trayectos formativos indicando algunos referentes como el caso de los objetivos saberes mínimos obligatorios perfil de egreso en el trayecto formativo mercado laboral y parte de este trabajo lo traemos expuesto en tres láminas en donde estamos señalando esos tres niveles y los cuatro trayectos formativos a continuación voy a ceder la palabra al compañero Miguel Ángel Solón Salud Trujillo quien actualmente es el presidente nacional de la academia de contabilidad gracias aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales de una entidad económica ofrecer formación a la persona estudiante en sus niveles básico intermedio y avanzado en la aplicación de las normas y procedimientos contables y fiscales para la toma de decisiones con estándares señalados por las normas de información financiera y fiscales vigentes que le permita iniciar continuar y o concluir estudios la inserción en el mercado laboral o para la creación y administración de empresas con un enfoque de honestidad precisión y oportunidad respeto a su entorno social y ecológico con la finalidad de atender necesidades de carácter económico laboral social cultural y general empleo orientado al desarrollo personal social familiar y de la comunidad disminuyendo el rezago social y económico del entorno bueno creímos que en este objetivo general pues se abarcan todos los elementos que conllevan obviamente esta propuesta de este plan de estudios estas láminas que bueno pudiera ser que a la mitad de este auditorio no se alcancen a notar creímos conveniente colocarlas en su parte izquierda estamos de acuerdo y coincidimos por ahí con la exposición en esta manera de denominar coloquialmente a la parte medular de lo que fue el diseño curricular le denominaron los compañeros el corazón lo que es la esencia fundamental de nuestra especialidad por esa razón hemos creído conveniente hacer mucho hincapié a lo que refiere lo que viene siendo la etapa tres y queremos compartirles desde luego en esta exposición cuáles son los cursos que van a conformar este mapa curricular como saben contamos con cuatro trayectos formativos cada uno de estos trayectos en sus tres niveles de formación identificamos en la parte sombrada que abarca los cuatro cuadrantes nivel básico ahí se identifican nueve cursos en lo que es el contorno de este de esta parte sombrada se están proponiendo otros nueve cursos en el caso de nivel avanzado la propuesta corresponde a ocho cursos en sus cuatro trayectos formativos de tal manera que por nivel en el caso de nivel básico identificamos una carga horaria de trescientos ochenta en el nivel medio mil ciento ochenta y en el caso de nivel avanzado quinientas cuarenta horas dando un total de dos mil ciento horas para esta propuesta que corresponde a un total de veintiséis cursos bueno es importante destacar que la atención a la currícula de nivel medio superior y obviamente esto ha enfocado en lo que es la oferta educativa nuestra especialidad dentro del componente de formación profesional pues ubica cinco cursos en un total de mil doscientas horas adelante por favor adelante muy bien a continuación vamos a darle lectura a cada uno de los objetivos generales por trayecto formativo vamos a iniciar con el primero en el caso del emprendurismo ofrecer una formación emprendedora de acuerdo a la normativa aplicable en su competencia con la finalidad de que la persona estudiante desarrolle competencias emprendedoras para la generación de su propia empresa contribuyendo a la economía estatal y nacional adelante con la finalidad de que esta dinámica expositiva permita compartirles cuál es la propuesta en cada uno de los trayectos aquí estamos iniciando el emprendurismo vamos a dar lectura a cada uno de los niveles que se encuentran dentro de este primer trayecto y así sucesivamente y reservaremos lo que viene siendo los saberes aquí nada más es una parte de extracto en su momento en la tarea propia de saberes y la competencia vamos siendo muy notorios a cada uno de estos cursos iniciamos con el primer curso se ha denominado comunica y conecta el segundo curso les pedí esperemos alcancen a observar hasta la parte final tanto saberes como la competencia medito la lectura el segundo curso investigación perdón nos regresamos por favor ok comunica y conecta el segundo curso desarrollo de habilidades básicas para el emprendurismo siguiente por favor el tercer curso en el caso del nivel medio le hemos denominado obligaciones fiscales y legales para pymes la cuarta propuesta investigación de mercados para pymes adelante en el nivel avanzado esquema de financiamiento privado y gubernamental otra propuesta más plan de negocios y aquí le hemos dado ese toque porque consideramos obviamente que sería un curso especializado adelante y muy bien pues sabemos de antemano que este trayecto importante la intención es de que a la persona estudiante pues se le despierte ese interés para que lo lo proyecte obviamente hacia quehaceres propias del emprendurismo adelante ahora vámonos al objetivo general en el caso del mercado laboral ofertar a la persona estudiante desarrollo de competencias con base en especificaciones técnicas marcadas por las normas de información financiera conocer la legislación laboral para la prestación de servicios en seguridad social y control de sueldos y salarios mediante nóminas todo ello de manera eficaz con amabilidad y honestidad respetando la sustentabilidad ¿cuál es la propuesta en este trayecto? mercado laboral nivel básico lenguaje contable y fiscal la siguiente nos regresamos por favor para que vayan observando por el saber si la competencia en cada propuesta la segunda perdón nos regresamos trámites legales para la apertura de negocios siguiente tercera propuesta contabilidad general electrónica contabilidad de costos electrónica y determinación electrónica de impuestos bueno aquí vamos a hacer un pequeñito paréntesis afortunadamente este equipo que nos acompaña del cual hasta este momento formo parte ha sido un equipo extraordinario y déjame se los digo compañeros porque sin sin ellos no hubiéramos logrado el objetivo bueno ya lo han mencionado también quienes me han antecedido resulta que en el ámbito en el trayecto del mercado laboral pues nos hemos venido dando cuenta a lo largo de muchos años quiero pensar y a lo mejor me quedo corto en un aproximado de 20 años se los comparto porque estamos inversos en el mercado laboral y dentro de la docencia entonces sabemos de antemano de que padecemos de muchas necesidades y soy reiterante en el hecho de que nos falta equipo y nos faltan software con licencias eso en determinado momento nos ha limitado el que hacer pero como somos tan estrategas sabemos de antemano de que hemos cumplido y creo que lo hemos hecho de manera pues hasta inteligente hemos buscado de que nuestros egresados pues traten de cumplir con el perfil que nos requiere el mercado laboral dense ustedes una idea si actualmente el sector empresarial requiere que nuestros egresados conozcan elementos fundamentales a través del conocimiento a través de las herramientas para el cumplimiento de la contabilidad electrónica en esto creo que hemos escuchado mucho respecto a nuestra especialidad que la empresa contribuyente debe de cumplir con la contabilidad electrónica y como mi alumno va a cumplir en el desarrollo de su quehacer cuando entre a la práctica laboral o a su experiencia laboral si tuvo en la parte procedimental limitaciones no podemos estar simulando y estar reproyectando mira déjame te comento déjame te digo que debes de hacer después de que has generado un archivo y que enseguida tienes que entrar al portal del SAT y que posteriormente hay que cargar el archivo y esos procedimientos que en gran medida nos limitan y insisto esto tiene que ver con la falta de software con licencia creo que si nos vamos también a otra de las propuestas de ajuste de nominación del curso ustedes lo acaban de identificar en la segunda propuesta relacionada a contabilidad de costos electrónica pretendemos de que el alumno cangúle y cuantifique los costos los elementos que intervienen en el costo productivo pero no podemos nada más estar trabajando con hojas de cálculo sabemos que es una herramienta imprescindible y fundamental en la cual nos apoyamos para nuestros papeles de trabajo pero nos hace falta el software y entonces ¿cómo lo hemos hecho? pues los que estamos involucrados en la parte facilitadora en la parte de la guía en la parte de la ausencia pues hemos acudido hasta que pito al mercado libre hemos buscado ciertas alternativas y hemos tratado de cumplir y quiero decirles que lo seguimos haciendo mis compañeros mis compañeros pues ojalá esto sirva de reflexión e importante porque se entiende que la mancuerna que debe de llevar a que este diseño sea efectivo que se cumpla obviamente la pertinencia se cumpla la oportunidad la vigencia la flexibilidad sea esto una gran reflexión y no nada más propia para esta especialidad sino las distintas especialidades que desde luego requieren de una manera urgente este apoyo significativo de equipamiento y de los otros elementos bueno vamos a continuar en el caso de ok continuamos miren aquí en esta diapositiva relacionada al perfil de ingresos pues solamente se refieren a algunos aspectos relativos a dicho perfil y bueno parte de esto ya lo establecí ya lo referí otro de los cursos de mayor impacto y que desde luego esto ocasiona esa dinámica cambiante en la especialidad es pues a razón de los cambios políticos y de la política tributaria política fiscal pues desde luego nuestros alumnos deben de estar inmersos en perfil en perfiles donde pues les permita sin mayor complicación poderse insertar en el ámbito laboral pero les insisto es importante contar con todas las herramientas hacer con todos los apoyos para que se pueda lograr siguiente por favor en el caso del trayecto de continuar o concluir estudios el objetivo general fue iniciar una formación para alentar el proceso al iniciar continuar o concluir estudios de nivel medio superior o superior con la persona estudiante de acuerdo a sus intereses y recursos disponibles aprender competencias actualizadas en los planes y programas que superen los saberes decadentes que las prácticas complementarias de la capacitación sean realizadas en ambientes reales y supervisadas vamos a ver la propuesta de cursos en este trayecto en el caso del nivel básico el primer curso aplicación de funciones básicas en inglés en contabilidad la siguiente propuesta manejo de Windows e Internet otro curso más en este nivel administración del tiempo en el caso de nivel medio curso denominado manejo de obras para contabilidad el siguiente actualizaciones en software administrativo contable y fiscal y si nos vamos a nivel avanzado para concluir este trayecto matemáticas financieras igual orientado como un curso especializado excel avanzado también como un curso especializado bien para concluir respecto a los trayectos en el caso de para la vida la ciudad y la comunidad identificamos el objetivo general para este trayecto propiciar servicios de formación para favorecer la práctica la práctica y la promoción de competencias genéricas para la vida para la ciudadanía y la comunidad con la finalidad de cooperar con la responsabilidad tanto individual como colectiva que demanda la sociedad en nuestro país cursos que proponemos en el caso nivel básico estudio de entornos sociales valores y ética nivel medio básico de equidad de género valores en sociedad nivel avanzado atención a grupos con capacidades diferentes curso especializado y manejo de conflictos interpersonales bueno le vamos a pedir de la manera más atenta a efecto de dar cierre establecer las conclusiones de nuestra exposición al compañero Armando contador público Armando Calderón Calderón él es adscrito al CICARTI 146 de la ciudad de León Guanajuato y que podemos externe sus opiniones eso no me lo voy a inventar pero bueno yo se lo quiero el equipo que me tocó a mi trabajar eso no lo quiero dejar pasar es este hermoso equipo la verdad yo me sentí cobijado ayudado tengo unos maravillosos e inteligentes y grandes seres humanos como compañeros de este equipo pero eso también no se hubiera dado si no hubiéramos contado con el apoyo siempre siempre encima de muchas gracias muchas gracias y a mí porque el ejercicio de incluir realmente estábamos haciendo muchas gracias bueno pues también hará sus aportaciones pertinentes para poder confrontar y lograr que este trabajo sea de manera integral tomado en cuenta yo creo que eso es un ejercicio de reflexión que ha sido valorado bastante también por nuestro director general yo creo que también hay cuestiones en donde nos dicen que no se necesitaba hacer cosas extraordinarias más bien cosas ordinarias extraordinariamente bien entonces pues les agradezco también mucho que hayan estado como relojitos conmigo de cuando me vas a retroalimentar y les agradezco mucho todo su apoyo muchas gracias bueno más que preguntas solamente es agradecer también nosotros de manera muy especial a nuestra asesora que siempre contamos con su apoyo también la licenciada Adriana Rivera gracias efectivamente igual que Yasmín igual que Adriana Karen que también nos acompañó hace un rato como asesora de estas tres presentaciones me parece que el trabajo de contacto el trabajo de seguimiento el trabajo de validación de asesorías pues ha sido muy importante en el diplomado hemos hecho en ello los tres programas que se presentaron el día lunes en manos de David Lara que también anda por aquí acompañándonos y que nos dirigió hace un rato el programa como asesor el caso también de Wendy donde anda Wendy que también fue asesora de otro de los grupos ¿verdad? y que el día lunes se presentaron no falta el tercer grupo que se presentó Elena por aquí debe andar también Elena muchas gracias y bueno vamos a tener tres grupos para el día viernes próximo entonces también hemos tenido oportunidad de tener el asesoramiento de Narni por favor Narni por allá está Rubí que también está por allá atrás María Misa Fadi por allá también está haciendo lo suyo es decir comentaba en la mañana que para el diseño de los diplomados pues hay todo un equipo el equipo técnico que ustedes ven este ahora acompañándonos por las cámaras ellos montaron el diplomado en la plataforma tenemos a un grupo de desarrolladores de lo académico cerca de diez personas en donde también Narni estuvo presente Porfirio Triste por aquí nos acompaña también de los asesores pero también un grupo de diseño gráfico que ahora no están con nosotras no chicas que haciendo sus prácticas profesionales nos ayudaron a definir el logotipo los banners y que para las siguientes emisiones unos van a estar acompañando en fin que gracias al gran equipo dirigido y objezado por la maestra Alejandra por supuesto se han ido conformando y cada vez creciendo más cada vez haciéndose más grande me parece que este tipo de estrategias van a ayudar en mucho justo para lograr esto que está cumplido estos equipos que nos han compartido su experiencia de haber compartido ese trabajo esa posibilidad de acertarse discutir analizar estar en contra de opiniones ponerse de acuerdo construir propuestas y bueno yo quiero darle gracias a los presidentes de la academia que ahora nos acompañan por supuesto creo que el trabajo que ustedes han venido haciendo ha sido un trabajo importantísimo para ir motivando a los profesores el trabajo que sigue es retomar estos trabajos reunir a los demás compañeros de academia porque faltan otros no estuvieron todos aquí previsando ir a la dirección académica a trabajar con con el NEIL seguramente para ya disponible las cosas más muchísimas gracias agradecemos mucho su experiencia nos ha elegido la participación las palabras de la maestra holanda y enseguida vamos a pasar al protocolo de clausura de este de los trabajos de este foro por lo cual les solicito a nuestras autoridades que conformarán el presidio pasen a este estrado por favor procedemos a la entrega de constancias de participación en el foro de este diplomado así como también de diplomas de la acción formativa son la maestra María Teresa Montalvo Prieto maestro Baltasar Jiménez Martínez ahora nombraré las personas que recibirán tanto constancia de participación en el foro como diploma de la acción formativa y son las siguientes Faustina Díaz Díaz de CECATIS 131 Hernández Pérez Isla Sárate Castillo CECATIS 184 Aide Galeana Rogério de la DGCFT José Jesús Merlos García CECATIS 35 Francisco Alejandro Saucero Asencio CECATIS 81 Matías Bertarillo Baeza CECATIS 175 Armando Caterón Caterón CECATIS 146 María Concepción Lemos García CECATIS 185 María de Jesús Muñiz Figueroa CECATIS 146 Miguel Ángel Solorzano Trujillo CECATIS 80 Juan Carlos Vera España CECATIS 89 Asimismo queremos reconocer de forma muy especial a la doctora Yolanda Vera Chávez por su extraordinaria participación en la conferencia Retos del Diseño Curricular para una organización que aprende Así mismo agradecemos mucho al Presidio su participación Y enseguida tenemos una institucional y serie de departamentos por parte de la licenciada Olga Nelly González Cruz jefe del Departamento de Desarrollo Curular y docente de la Subdirección Académica de la DGCT Bien pues felicitarnos a todos por este trabajo desarrollado a lo largo de todos estos meses ha sido un trabajo arduo en el que bueno se pueden ver ya los frutos de esta actividad los frutos del trabajo que se ha venido desarrollando en nuestra dirección general a lo largo de esta administración iniciando con ese modelo educativo y académico cristalizado en una parte ¿verdad? en la guía metodológica para el diseño de planes y programas de estudio que es el documento Rector o el documento a través del cual pues podemos contar ahora con seis planes de estudio de las seis especialidades que hemos conocido a lo largo de estos dos días en el foro comentarles también y reconocer por supuesto el trabajo que cada uno de ustedes ha desarrollado al interior de los grupos de trabajo y por supuesto también nuestros compañeros del SIDFOR desde la subdirección académica en el departamento de desarrollo curricular y docente estamos haciendo lo propio también desarrollando esta guía metodológica en el acompañamiento y en el trabajo colaborativo también con presidentes y secretarios de academia también con jefes de capacitación jefes de vinculación directores de plantel y docentes hemos tenido la oportunidad a lo largo del trabajo que hemos desarrollado nosotros de identificar a través de los estudios del marco referencial pues cuáles son las necesidades de otras 15 especialidades ¿sí? con esto tenemos más claro una idea más formal más grande pues de hacia dónde vamos el ejercicio que hemos o han estado ustedes desarrollando por supuesto que será también elemento de análisis de revisión como ya lo mencionaron hace un momento por parte de las academias corresponde ahora a nosotros desde el departamento recuperar todo este trabajo enriquecerlo con la participación constante de los demás actores involucrados y quiero recuperar algo que le señalaba hace un momento ya la doctora Vera este ejercicio que se ha realizado a través de esta acción formativa desde el CIFOR pues nos permitirá a nosotros también desde la subdirección académica y concretamente desde el departamento establecer alianzas más cercanas con los compañeros del CIFOR para seguir creciendo ¿sí? para seguir enriqueciendo el trabajo que este pues que se ha venido desarrollando hasta este momento les felicito es un trabajo armo importante comentarles también que a lo largo de esta tarea que hemos desarrollado nosotros también hemos identificado que es necesario sentarnos a dialogar a comentar sobre las especialidades que tenemos esta referencia que hacían ya los los profesores o el equipo de trabajo de la especialidad de administración que como bien es cierto ya lo ya lo señalaban hace un momento es una especialidad transversal ¿verdad? el énfasis que están poniendo en el curso de ventas es elemento importante e indispensable pensaría yo también este pues para todas nuestras especialidades tenemos la ventaja de que la mayoría de ellas nos permiten el desarrollo de una actividad por cuenta propia ¿sí? entonces el contar con un curso como este que podría ser insisto a lo mejor visto de manera transversal pues nos será de gran utilidad sin perder de vista lo necesario que es también la propuesta que tiene la especialidad de contabilidad muy necesaria para aquellos quienes buscan tener un negocio propio al ingresar de la formación y por supuesto en el caso de confección industrial de ropa comentarles que nosotros estamos trabajando desde la subdirección diseño de modas y hemos encontrado por ahí varias cosas y de ahí el interés de que nos reunamos que nos sentemos a trabajar de manera más coordinada para ir definiendo cosas ya les presentaremos por supuesto también en su oportunidad cuáles han sido los resultados de sus estudios de marco referencial y más allá todavía es decir hasta hasta dónde llegaremos que será también esa conformación de planes de estudio pues para que podamos ir resolviendo en paralelo este lo que se nos presente en cada una de nuestras especialidades y como lo comenté hace un momento bueno pueden estar en convergencia pues muchísimas felicidades definitivamente esto no es un trabajo que termina aquí concluye la formación el proceso formativo que nos ha sido de gran utilidad pero seguiremos trabajando seguiremos trabajando insisto de manera coordinada cuente por supuesto con el apoyo por parte de nosotros y estén seguros que los vamos a estar convocando por supuesto para continuar con este trabajo es un trabajo que como ya lo comentaban hace un momento es necesario renovarlo cada determinado tiempo cada que sea necesario y en ese sentido pues es algo que vamos a tener nosotros que ir promoviendo cada vez más muchísimas gracias y muchas felicidades muchísimas gracias ha sido una mañana espléndida interesante yo decía al inicio del día que me complacía ver caras conocidas pero ciertamente quiero complementar algunas eran conocidas en persona pero por lo menos en nombre y no pude menos que asociar los nombres y las caras de las personas con las historias a veces de esas personas y claro al ver al maestro Matías a quien me dio muchísimo gusto ver recordé que he conocido en los foros nacionales de consulta sobre el modelo educativo para la educación de ellas en esos foros el maestro Matías con otros compañeros de su CECATI o compañeras debo decir hicieron una propuesta de modelo educativo que en términos generales ponía sobre la mesa la necesidad de recuperar decían ellos la filosofía las filosofías amerindias y que quiere decir esto quiere decir que como mexicanos compartimos una visión de la vida del universo que tiene que ver entre otras cosas con rescatar por ejemplo el valor el sentido del amor a la naturaleza claro yo pensaba ahora denominamos sustentabilidad estudio de la vida que se yo y que está ciertamente en nuestro modelo hablaban también de la importancia de la sabiduría de volver a los conocimientos de quienes tienen ese saber de quienes saben y pueden compartir con una comunidad esos conocimientos esos saberes la gestión y la transferencia del conocimiento diríamos hoy pero a fin de cuentas estaba alineado con ello y hablaban también de volver al sentido del trabajo comunitario muchas todavía de nuestras culturas indígenas trabajan desde esa perspectiva el respeto y el amor a la naturaleza el reconocimiento a la sabiduría y el conocimiento y la importancia de hacer las cosas en común para un beneficio en común conocer a Ilda me recordó al maestro Toledo que me dice es que tienes que conocer a Ilda siempre anda activa es una maestra que va allá en las comunidades y da cursos y regresa y entonces verla ahora y además me tocó en suerte ser parte de su equipo de trabajo en la mesa 6 casi las ganaron a los demás pero bueno me siento honrada a Ilda y así aunque para muchos de ustedes sin duda tengo algo que decir pero fundamentalmente gracias muchas gracias por la oportunidad de compartir el resultado de su trabajo y no puedo irme quizás ustedes no me vieron o estaban viendo para acá pero ahorita estaba la última vez a los contadores y yo creo que a lo mejor hasta el presidente de la academia me decía bueno esta mujer le estoy diciendo el software y se agacha a ver su chat quiero leerles cuando yo le he escuchado maestro y recordando en la mañana lo que nos decía la doctora Yola Vera en términos de organizaciones que aprenden esto nos convoca a todos el asunto no es nada más para que los docentes hagan las academias digan y por ahí una maestra Karine me parece hablaba de la apertura desde arriba de la importancia de que también arriba nos pongamos decía la doctora Tere Garruño Rubio nos pongamos a remojar a ver si así nos flexibilizamos tantito y empezamos a pensar las cosas de otra manera ese es el ánimo de verdad lo digo con absoluto conocimiento de causa ese es el ánimo del doctor Efraín Parada por lo menos ponernos a remojar muchas de las trabas están en nosotros así que cuando escuché el maestro sutil pero firmemente hablaba el software necesario de cambiar le escribía alguien de allá del área central oye maestro los planteles pueden comprar licencias de software si con autorización previa y quien hace la gestión desde el plantel el director muy bien y luego los CEOs bueno en realidad yo puedo verlo directo pero los CEOs no nos ofenden docente jefe de capacitación director y todo lo demás le pregunto si se trata y te digo nosotros desde la división técnica y las academias podemos intervenir si se trata de una acción institucional si lo que no podemos hacer es decirles a quien comprar porque ya ven que luego compra mi amiga Nelly que la atende más barata pero si es posible no decir que es software sino para lo que va a servir entonces que dice esta serie de mensajes que nos toca a todos ¿no? de arriba abajo decía Yola hay que hacer el cambio de abajo sí pero sí ustedes tienen la certeza los argumentos que les da el estudio de su especialidad ocupacional y viene me pide como el presidente de la academia de la contabilidad oiga y el software yo no puedo estar ajena aquí estamos todos representados en los distintos niveles pero por lo menos pregunto oye ¿quién le toca? de repente estamos acá en la en telequia este de lo pedagógico y lo didáctico y el asunto es más tangible señora hay que comprar software actualizado ¿y en quién le toca eso? a todos nos toca a ustedes gracias por recordármelo el maestro Miguel gracias porque si ustedes no nos dicen no vamos a lograrlo pero ya vimos que hay dos caminos por supuesto la propuesta del docente al jefe de capacitación el jefe al director el director al CEO el CEO a la de acentrar ese es un camino y también es eficiente pero cuando las academias hablan y dicen esto es lo que se requiere ¿cuándo es la reunión de academia? ¿cuándo es la reunión de academia? mayo el mayo es la reunión de academias esa es su oportunidad de proponer porque en el acta que se firme ustedes me van a comprometer a mí a que yo haga lo que tengo que hacer y es así de elemental en la mañana el video que nos ponía la doctora Yolanda Vera hablaba de las propuestas de Peter Senge en cuanto a la quinta disciplina luego había si se acuerdan una lámina con cuatro libros bueno es que Senge siguió escribiendo él y otros otros coautores y en el libro que le sigue a la quinta disciplina habla de la importancia del cambio sostenido ah ya cambiamos ya hay una guía de diseño curricular y el modelo educativo y hay que seguir cambiando hay que sostener eso que dicen esos libros ese libro que tienen ustedes en la mano se tiene que sostener con los hechos con las actividades con el todos los días de ocho a tres y digo de ocho a tres por decir un horario de trabajo todos los días porque no querían el diplomado ni hicieron de ocho a tres llegaron a sus casas y se pusieron a trabajar y seguro hubo voces para que se meten si de todas maneras te pagan lo mismo no te van a dar más este el cambio se sostiene con todos los días y quién es esa que te escribe tanto suele pasar yo les invito a que hagamos pues un cambio sostenido a que esta posibilidad de transformarnos la sumamos todos desde el lugar que nos compre con hechos porque híjole de palabras pues si yo les contara pero bueno en fin quería compartir esto con ustedes también me ha resultado de gran interés observar el trabajo quiero solo destacar algunas últimas cosas yo sé que estamos cansados decía yo en el foro del viernes por favor hagan un receso entre las exposiciones y la prosura porque sí que se cansa mucho ya cité a Karime con la necesidad de abrirnos de aperturar ya Francisco de Querétaro también decía es que aquí no va en los dos sentidos o sea no nada más desde abajo arriba sino también de arriba abajo se caste 145 maestro tiene usted razón tenemos que hacerle de repente hay un bellizquín a nuestros directores porque se nos olvidan mire usted si no me hubiera dicho el de la Academia de Contabilidad de Software yo estoy sentada atrás pero tenemos nosotros que tomar también lo que nos corresponde a propósito del asunto de los directores ya está publicada la convocatoria para concursar 54 cargos de directores de planteles en casi todo el país aquí hay muchos docentes como muchos que están ahora a cargo de planteles interesados en participar ustedes tienen la palabra la convocatoria está abierta ahí y está en la página de la dirección general no nos olviden son oportunidades maestro el 145 es uno de los planteles convocados para cambiar el directorio y eso es algo que le compete a usted y a toda la comunidad así que participemos porque solo participando vamos a lograr que las cosas sean diferentes una mención interesante hizo Hilda cuando presentó lo de confección dijo creemos que esto no sé si fue Hilda o fue alguno del grupo atiende a necesidades más regionales dijeron a lo mejor en otra región nos van a decir que es de otro modo no lo olviden esta visión de regionalización busca que nuestra oferta educativa tenga más sentido y pertenencia ahí donde se le requiere y se le requiere de distintas maneras porque no es lo mismo armar una propuesta de confección industrial de ropa para la ciudad de México donde muchos talleres ya se están de hecho desmembrando y pasando el equipo otra cosa ahí se no sé pienso en Sonora que conozco el plantel en donde está cobrando nueva vida la confección industrial de ropa entonces ciertamente las necesidades regionales son relevantes administración de un ejemplo muy interesante desafortunado pero necesario de reflexionar y dijeron empezamos 10 terminamos 4 y si yo les contara que en ese pasar de 10 a 4 alguien tiró la toalla y jamás entró alimento al equipo y el equipo se quedó en el limbo si no estamos todos y quiero hacer una mención muy especial a la maestra Alejandra Uribe porque ella nos escribió dijo hey oigan acá allá área central estamos teniendo problemas SOS por favor que alguien nos ayude otra vez si ustedes maestras maestros directores CEOs etc no nos dicen yo siempre digo que desde el escritorio no se alcanza nada de los problemas entonces avísenos gracias a que Alejandro Lentiveros puso el SOS nos dimos cuenta de que iba ahí ese equipo cayéndose cayéndose y no se preocupen son el 40% de sus 10 que empezaron según algunos autores con el 20% se logra el cambio entonces vamos a ver si es cierto que eso pasa es teórico pero bueno siempre siempre es posible bienvenido el cambio de nombre de contabilidad a aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales de una entidad económica díense la oportunidad de cambiar ¿por qué tiene que llamarse así? ¿siempre tiene que llamarse así? si somos CK y capacitamos para el trabajo la expresión aplicación de normas y procedimientos de arranque es una expresión práctica lo vas a hacer ¿cómo vas a aplicar eso? que debieras saber si eres contador o si no o que si tienes un negocio entonces dénse esa esa oportunidad y dénse también la oportunidad ya Nelly comentaba la convergencia entre dos especialidades bueno lo mismo ocurre lo vimos todos entre administración y contabilidad hay ahí puntos de convergencia recupérense recupérense como academias se van a ver en mayo esa es esa es su oportunidad y dénse en contabilidad decía perdón disculpen aplicación de normas y procedimientos decía tenemos que estar actualizándonos cada tres años yo no estoy segura si toda la especialidad pero si estoy segura que algunas de esas piezas de la especialidad tienen que estar en cambio continuos y los cursos de extensión son maravillosos para eso entonces apliquémonos también ya no solo a esa cuadratura de la especialidad sino flexibilicemos cuáles son esos espacios de flexibilidad donde pueden entrar y ajustarse con cursos de extensión donde si podemos cambiar y por supuesto nosotros tendremos que adecuar la normatividad para aceptar esas modificaciones y que en esencia siga siendo la especialidad pero siempre siempre actualizada muchísimas gracias por la oportunidad de escucharles reciban pues de verdad me siento honrada el beneplácito de haber estado con ustedes a lo largo de esta mañana y sé de cierto que es el mismo que el doctor fue para la área o sea desde lejos porque no se creen que me trae aquí con el chiquitito virtual felicidades enhorabuena muchas gracias aplausos les pedimos les pedimos para presentar la clausura formal en este foro propuestas de diseño curricular de la formación para el trabajo siendo las 2.46 de la tarde de miércoles 15 de marzo doy muy honrada la clausura de las actividades del foro buen regreso a casa muchas gracias aplausos despedimos así nuestro presidio muchas gracias por su participación y la participación de todos ustedes feliz regreso a sus lugares de residencia